Os presentamos nuestro top 5 de las mejores palas de pádel de potencia del 2018 Son las palas más difíciles de controlar, las palas con las que suelen jugar los jugadores del circuito profesional Palas con forma de diamante solo aptas para jugadores de nivel avanzado Comenzamos nuestro top 5 Llega la nueva pala de Paquito Navarro, nueva versión de Bull Padel de esta pala con forma de diamante y balance alto Una pala de potencia con goma Black EVA, la pala lanzamisiles de Paquito Navarro Bull Padel es de los que piensa que las cosas que funcionan es mejor no cambiarlas mucho Con pequeños cambios ha conseguido una pala que gusta mucho a los jugadores que buscan una pala de potencia Una pala con forma de diamante, goma Black EVA, aunque hay que decir que la goma es ligeramente más dura que la del año anterior El objetivo, conseguir un poquitín más de potencia El punto dulce es normal, ni muy grande ni muy pequeño, por lo que se puede adaptar perfectamente a cualquier jugador Mucha potencia, tanto cerca de la red como en el fondo de pista Y al contrario que su hermana la Vertex, este modelo no lleva la superficie rugosa Ya que se supone que va dirigido a un tipo de jugador que no busca control ES Música 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 El modelo presentado este año por HET ha gustado mucho a todos los que la han probado. Pala con forma de diamante y balance alto, bastante alto. Una pala muy técnica, solo destinada a jugadores avanzados. Prueba de ello es que la lleva el número uno del mundo, Fernando Velaztegui. La Delta Hybrid, como os indicábamos, es una pala con forma de diamante, balance alto y su punto dulce es más bien pequeño. Es una pala técnica que cuesta domarla, pero que cuando lo consigues te dará muchas alegrías. Su núcleo es de goma foam, blandita, buen toque, lo cual hace que tenga una buena salida de bola. Es una pala bastante nerviosa que se comporta de manera excepcional, tanto cerca de la red de emboleas como en bandejas. Si tuviéramos que ponerle un pero, posiblemente sea el peso, ya que se sitúa alrededor de los 380 gramos y hace que sea un poquito cabezona. Si te gustan las palas de potencia 100%, esta es tu pala. La versión dura de la pala con la que está jugando otro de los jugadores de moda del circuito World Padel Tour. Hablamos de Ale Galán, la pareja de Maxi Sánchez y otro de los jugadores revelación del circuito que destaca por su potencia en pista. Pala con forma de diamante y balance alto. Muy buena potencia y muy manejable. Se comporta de manera excepcional cerca de la red, en emboleas, en bandejas, en el fondo de la pista también funciona muy bien. Esto es debido a que su peso no es muy alto y hace que sea una pala muy manejable. La goma que lleva en el núcleo es más bien tirando a durito. Ya sabéis que tenéis otra versión de goma blanda, la versión soft. Esta pala, al ser más dura, despide mucho, pero la salida de bola posiblemente sea uno de los puntos a mejorar. Cuenta con un punto dulce bastante pequeño y centrado en la parte superior de la pala. A destacar también la superficie rugosa que lleva para poder dar efectos, pese a ser una pala de potencia, en control se comporta de manera notable. Es una pala que cumple a la perfección su cometido. Nox sigue apostando por la serie Luxury para sus palas estrellas. Sigue con la goma que tanto gusta a los seguidores de Nox, la HR3, y se ha desarrollado junto al jugador Miguel Lamperti. Es un modelo continuista a las versiones de años anteriores. Una pala de potencia, pero muy bien compensada en control. Se comporta de manera excepcional cerca de la red, en bandejas, en voleas, también en fondo de pista. Los globos van perfectos con ella. De todos los modelos analizados, posiblemente sea la pala más manejable y fácil de jugar junto con la hack. Su punto dulce se encuentra en la zona superior, pero es amplio y tiene un tacto semi-blando como viene siendo habitual en casi todas las palas de Nox. Destaca por encima de otras características la salida de bola y la potencia, una pala que enseguida te adaptarás a ella. La versión más radical de la nueva colección de palas Asís. Pala con un formato de diamante con goma semi-blanda. Nos ha gustado mucho la versión soft de este modelo, ya que la versión hard, que es la pala con la que está jugando Pablo Lima, consideramos que es una pala muy técnica y complicada de jugar. Por lo que preferimos esta versión que tiene mucha más jugabilidad. Como os habíamos indicado anteriormente, hemos elegido la versión soft. Pese a ser la versión de goma blanda, es una pala semi-dura. Tiene mucha potencia, el punto dulce es más bien pequeño y es una pala bastante técnica. No es una pala apta para todo el público, está más bien destinada a jugadores con un nivel bastante avanzado. Nos ha sorprendido lo manejable que es. No es muy cabezona, cerca de la red es donde realmente se nota la potencia de esta pala. A lo mejor posiblemente en bandejas y globos es donde puede flaquear ligeramente. Otro de los modelos que hemos analizado hoy se comporta mucho mejor en este aspecto, pero aún así es una pala que funciona muy bien. Al igual que todos los modelos de Asics, lleva las líneas verticales con lo que consiguen la rugosidad y nos permite liftar la bola. Es una pala más bien ligera, manejable y rápida. Una pala de ataque 100% en todas sus vertientes. Para finalizar, un repaso rápido. Si te gustan las palas con mucha potencia, sin lugar a dudas elegiría la Asics o la Delta Hybrid. Por el contrario, si buscas una pala con un poquito más de toque, me quedaría sin lugar a dudas con la Hack o la ML10 Luxury. Y esto es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! ¡Gracias!